¿Preparado para sacar el... ¿Tenés silbido? No, no. ¿No tenés silbido? ¿Preparado para sacar el lingote? Saludo para... Te manda saludos la gente del barrio Santa Rita, del colegio. Todas las madres. ¿Del colegio? Santa Rita. ¿Santa Rita? ¿Dónde queda? Villa del Parque. Villa del Parque. Camarón y Navayol. Claro, quedaba cerca del que iba a yo el Jorge Newbery. El grupo de las madres y padres de Quinto B, turno mañana. ¿Ah, sí? Te mandan saludos y muchos me dijeron que te diga. ¿Preparado? Muy bien. Un saludo a todos los murgueros, a los compañeros murgueros que luchan por el carnaval. Ah, sos saludador al mango. Vos sos saludador al mango. Gracias, aprovecho la oportunidad que luchamos para que sea un carnaval cada día, cada año los carnavales. Pero ponele la morga, ponele la morga, escuchá cómo suena, mirá. Ahí va. Eso. Mirá cómo se mueve el drago, mirá. ¡Epa! Mirá. No, y te digo. Ahí va. Y te digo, vas a tener que elegir al que mejor murguea. Ok. Al que mejor murguea. Fíjate. Miralos. Eso. Miralos porque está murgueando. Leonardo. Fabián. Fabián. Mirá, mirálos, eh. Fíjate. Así murguea, así murguea Gabo Sandivara. Mirálo, mirálo. Vas a tener que elegir el que mejor lo hace. Hoy va a ser un agujero en el ruiz. Taconea con la bota tejana. Sí. La tejana yo pensé que no iba más. Sí, se usa. Mirá, Rocío Robles. Mirá, Rocío Robles. A ver. Mirá. Mirá. Eso. Ahí va. Mirálo, Hernán Drago. A ver, Hernán. Mirálo, ¿qué hace Hernán Drago? No sé qué hace. ¿Por qué le metiste esto? Mirá, mirá, mirá. Ah, es un nombre. ¿Qué hace? No, es el tío. No, fue el chido. No, no, nunca vi un tipo hacer una cosa, un papelón semejante. De verdad, eh. A mí, yo no puedo creer cuando alguien hace papelón. Ahí va. ¿Pero qué está tomado? No sé. ¿Pero qué hace? No, enloqueció. Está Gonzalo Gerber, mirálo. A ver. Mirá, uy, este es bueno, ¿eh? Eso. Este es bueno. Ahí va. Mirá, mirá. Uy, Gonzalo. Uy, Gonzalo. Opa. Uy, Gonzalo. Mirá, mirá. Adabel Guerrero. Eso. Bueno. Mirá. Ah, no, 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 no. Ahí va. Ahora, difícil de decidir, ¿eh? Sí, claro. Difícil de decidir, ¿eh? Vamos a ver los pasos que van a desplazar con nosotros. Los héroes de Palermo. Los héroes de Lilian. Los héroes de movimiento. Sacá, por favor, la música, Fabián. Decime, ¿quién se lleva el premio? El socio. ¿Quién es el que más te gustó? El anterior a Anabel. Gonzalo Gerber. Perfecto. ¿Él es el ganador? Sí, sí, sí. ¡Fuerte la plaza! ¡Gonzalo Gerber, mirá! ¡Bravo! Mirá, qué bien. ¡Bravo! ¡Gonzalo Gerber, mirá, qué bien! ¡Bravo!